Ok, ya. Ok. Ya chicos, pues están aquí Félix en Yucato. Llegamos al capítulo 5 de Doki Doki Literature Club. Espero que les esté gustando todo como nosotros porque... Sí, nos estamos chingando a la garganta, pero igual se está disfrutando un buen. Todo esto lo hemos estado grabando una sola noche y la verdad es que ya estamos empezando a sentir que nos está llevando a la chingada. El chile. Bueno, este, por nuestra integridad de las voces y todo el rollo. Vamos a hacer el siguiente poema, así que pues no sé... ¡Pam, pam! Sayori. ¿Ah, Sayori? Sí. Ok. ¿Falta Sayori? Ah, cierto. Mucho, mucho más tarde. ¡Al fin! ¡Al fin! No van a creer la gente, pero al fin... Bueno, sí lo han de creer porque pues usamos una guía, literalmente nos valió. Dijimos, nunca lo vamos a lograr por nuestra cuenta. Pero al fin... Necesitamos un perfecto ya. Al fin hicimos uno perfecto y desbloqueamos un logro de Sayori. Perfect Sayori o algo así decían, ¿no? Algo así. Uy, uy, la Mónica. Ok, bueno. ¿Lo lees tú? Lolo y yo, ¿cómo vas a cerrar el papel? Este es el quinto video, ¿no? Ajá. Vamos a hacer otro de estos. Si tú ganas, tú le haces la voz a Mónica. Ok. Un, dos, tres, pierna, va a ver la tijera. Me lleva la puta chica. ¡Ah! Y comenzar. Bueno. Vuelvo a ser la última. Tranquila, yo también acabo de llegar. Ah, tra... Un, dos, tres, pierna, va a ver la tijera. A ver. A ver. No, espérate. A ver. No, no, no. Ah, eh. Si yo pierdo. Si yo pierdo, yo hago Yuri. Si tú ganas, tú ganas todo Sayori. Ok. Un, dos, tres, pierna, va a ver la tijera. Un, dos, tres, pierna, va a ver la tijera. ¿Entonces tú ganas de Yuri? Sí, pues ya perdí, ya ni modo. Ok. ¿Estabas con el piano de nuevo? Sí. Tienes una voluntad de hierro. Acabas de fundar el club y aún así te pones con el piano. Bueno, más que voluntad, diría que es pasión. Además, el club no existiría de no ser por ustedes. Y estoy súper contenta de que estén dispuestos a ayudar con el festival. Hazle la voz a Nozuki, me rindo. Me rindo, hazle la pinche voz de Nozuki, güey. Ah, qué ganas tengo de que llegue. Va a ser genial. ¿Eh? Nozuki, si ayer mismo estabas hecha pestes. Pues eso. No me refiero hasta a nuestra participación en el festival. Es un día... ¿Qué? Es un día lectivo. Es un día lectivo, no sé por qué es eso, pero bueno. En el que podemos jugar y disfrutar de toda clase de comida rica. De repente suenas como Sayori. Mónica, ¿sabes si tienen calamar frito? ¡Mami! ¿Calamar? ¿Cómo es que tiene algo tan específico? Vamos. ¿Estás diciendo que no te gusta el calamar? ¿Justamente tú? ¿Eh? Yo no diría que no me guste. ¿Y a qué viene eso de justamente tú? ¿Por qué no? Lo llevas en el nombre. Mon y Ka. Patom. El día del payaso. ¿Honk honk? El nombre no se pronuncia así. Además, traducir esa broma no tiene sentido. ¿Eh? Eh, no importa. Por ahora centrémonos al elemento, ¿sí? Está bien. Tus reacciones no son tan divertidas como las de Yuri o Sayori. Disculpa. A todo esto... ¿Dónde está Sayori? Ah, ahí estás. Está ahí sentada en un popitre en una esquina del aula, mirando a la nada. Me dirijo hacia ella. Oye, Sayori... Agito la mano delante de su cara. ¿Quién va a hacer la voz? ¿Eh, Michelle? ¡Un dos, tres, tres! ¡Vamos a ver la tijera! ¡Ja, ja, ja! ¡Odio mi suerte! Yo lo hago así, ¿quién es para que no sufra? No, no, ya. Yo la perdí en mi modo. ¿Ah? Serio, Sergio. Otra vez te quedas encibismada. ¡Ah! ¡Je, je, je! Disculpa. No te preocupes por mí. Ve a divertirte con los demás. ¿Estás bien? ¡Claro! ¿Por qué no ibas a darlo? Pareces un poco distraída. Siento haber sacado conclusiones precipitadas. Oye, te preocupas demasiado por mí. ¡Estoy bien, ves! ¡Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo! Pásale bien con los demás. No pierdas el tiempo conmigo. Bueno, está bien. Si insistes. Miro a Sayori con preocupación antes de volver con el resto. Pero resulta que... Pero resulta que ya acabaron de hablar y volvieron a sus actividades habituales. Debería preguntarle a Mónica si ha notado algo raro en Sayori últimamente. Estuvieron preparando el festival, así que deben haber estado mucho tiempo juntas. Me acerco tímidamente a Mónica, que está ordenando unos papeles en el pupitre. ¡Sabo! ¡Bone! ¿Qué pasa? Hola, Mónica. Hola, eh, mira. Puede que suene raro, pero... ¿Has notado algo extraño en Sayori en esos últimos días? ¿Algo extraño? ¿En qué sentido? Quizás le estoy dando demasiadas vueltas, pero hoy parece algo abatida. ¿Ah, tú crees? No ha notado nada en particular. Mónica mira a Sayori, que está al otro lado de... Está al otro lado de la ola, arrastrando distraída una goma de borrar por su pupitre. ¿Puede que le preocupe a algo? Aunque yo le debería preguntar... Aunque soy yo la que debería preguntar... ¡Tatizá! ¡Bone! ¡Sin duda la conoces mucho mejor que yo! ¡Oh, Mónica! ¿Verdad? Sí, pero nunca... Nunca había aportado... Nunca se había aportado de esta manera. Mi cabeza. No dudaba en hablar conmigo cuando algo la atormentaba. Pero... Pero esta vez me dio largas cuando le pregunté. Disculpa, sé que no es problema tuyo. Solo quería preguntarle... A preguntarte si sabías algo. Ya te dejo en paz. No, tranquilo. A mí también me importa. A fin de cuentas también eres amiga mía. Y me preocupo por los miembros de mi club, ¿sabes? Wink. Wink. Y a ver con ella. ¿Estás segura? ¡Súper segura! Bueno... Puede que le esté pasando mal pensando en la persona que le interesa. ¿En la persona que le interesa? ¿De qué hablas? De Natsuki, obviamente. ¡Eh! ¡No, me refiero a ti, pendejo! Ah, ¿en mí? Eh... ¿Se puede saber cómo llegaste a su conclusión? Bueno... Probablemente sería mejor calladita, pero... Señor, se pasa todo el día hablando de ti, ¿sabes? ¿Eh? Y ha estado mucho más feliz desde que te uniste al club. Como si otra chispa se hubiera encendido dentro de ella. ¿Qué? No puede ser. Ah, lo todo súper dramático, como que no puede ser. No puede ser. Voy a hablar así bien telenovelesco. Ándale, güey. El chile. Hasta llorar siempre ha sido así. Siempre ha sido igual de alegre. Y ahora... Es muy... No es muy diferente de lo habitual. ¡Chinga, chinga, chinga! ¡Chinga, chinga, chinga! ¡Qué gracioso eres, su papá! Piénsalo bien. Puede que el motivo por el que la veas siempre tan animada... ...es porque se pone así cuando está contigo. Punto, punto, punto. Uy, creo que dije demasiado. Perdona, ¿qué sé yo? No quería sacar conclusiones precipitadas. Olvide lo que dije. Iré a hablar con ella, así que no le des más vueltas. Está bien. ¡Confía en mí! ¡Confía! ¡Confía! Exacto. Hizo... Hizo whooshis, güey. ¡Wosh! Iré a hablar con ella. Teletransportación. Llegó cubre. Mónica se levanta de su pupitre y cruza la ola en dirección a la señorita. La feo a arrodillarse junto a ella y le pide matrimonio. ¡Con dulzura! ¡A la madre! Ok, no. Y habla con ella con dulzura. Me arrodillo junto a ti y hablo con dulzura. Pero habla tan bajo que no puedo oírla desde aquí. ¡Murmullo, murmullo, murmullo, murmullo! ¡A la madre, es una gata! ¿Y, señorita, qué quieres? ¡Ja, ja, ja! ¡Mónica, ya! ¡Mónica, basta! Lanzo un suspiro y me siento. Me siento. Sé que Sayori me dijo algo que... Me dijo que no me preocupara por ella y que me divertiera con las demás. Pero es imposible si se comporta de esta forma. Tanto me importa como para que me afecte de esta manera. Ahora soy yo el que está aportando de forma extraña. Además, ¿qué puedo hacer salvo esperar a Mónica? ¡No puedes hacer nada más! ¡Mónica, qué verga! ¡Mónica, ya, bájale! ¿Por qué tengo la impresión de que me están observando? He hecho un vistazo por el aula. Y de repente... ¡Oh, a la verga! Me percató de que Juni me mira por encima de su hombro. Ah, de su libro. De encima de su libro, güey. Perdón, delito. ¡Pinche, yo estoy con nosotros así que... ¡Oh, a la verga! ¡Pero abierto, o sea que...! Nunca he visto a Yuri acercarse a nadie o iniciar una conversación por iniciativa propia. Así que tendré que ser yo quien dé el paso y se acerque a ella. Ahora mismo, hacerlo me resulta más sencillo. Me levanto de mi pupitre y me siento en el que está a su lado. Punto, punto, punto. No... No pretendía molestar. Tranquila, si no hiciste nada. Pero... Soy consciente de que querías estar a solas con tus pensamientos. ¿A solas con mis pensamientos? ¿Cómo pudiste adivinar lo que estaba pensando? Soy psíquica. Y puedo leer la mente de las personas. Y puedes saltar dos metros. Esta traducción por tu postura y tu expresión no me costó averiguarlo. Si amo lenguaje corporal. Pero no he estado usando ni nada. Jamás se le ocurriría hacer algo tan rarito como eso. Eso es lo que menos me gusta hacer. En cualquier caso, diste en el clavo. Siento haberte preocupado. No hace falta que te disculpes. Tus preocupaciones solo incumben a aquellos con quienes estás dispuesto a compartirlas. Por supuesto, hay quienes prefieren guardárselas. Pero, si quieres hablar del tema, estaré encantada de escucharte. En realidad, no es para tanto. No, al contrario, insisto. Estaré encantada de escucharte. Estaba un poco preocupado por Sayori. Nada más. ¿Sayori? Sí. Creo que hoy no es su día. Pero no quiso decirme nada cuando le pregunté. Santo padre. Me preocupa que le haya pasado algo. ¿Qué? 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 Perdona. No era mi intención soltar semejante dondería. Pendeja, Yuri. Pendeja. Espera, no te golpes. No es eso, pero tampoco quiero que me la interpretes. Sayori y yo llevamos mucho tiempo siendo amigos. Nada más. Oh, ya entiendo. Me duelen mis calletes. Los de arriba y los de abajo. Por tanto, es extraño que Ryu ya explicaron sus sentimientos. O quizá estoy viendo cosas donde no las hay. ¡Sato padre! Ya no puedes gritar. No, ya no puedo. El mundo guarda muchos significados que a menudo no se ven a simple vista. ¡Necesita hasta el tercer ojo! Por bien que quieres conocer a alguien, las personas albergamos un sinfín de misterios. ¿Entonces piensas que de verdad le ocurre algo? Creo que Sayori es una chica muy compleja. Su comportamiento no siempre coincide con lo que se le pasa por la cabeza. Y puede que haya momentos en los que no esté segura de lo que quiere. Yo también he notado que hoy se comporta de forma extraña. Reconozco que mi teoría me preocupa un poco. De hecho, no me interesa, pero me preocupa. Pero en tu caso, tú, en tu caso particular, tú, tu persona, parecía que ella era lo único que tenías en mente. Me equivoco. Bueno... Sí, eso me temo. Soy toda una divina. Significa mucho para ti, ¿no? Supongo. Pero tampoco lo digas de esa forma. Somos buenos amigos, es todo. Señorísimo, ¿puedo estar sentado en un árbol besándose? Penda. Yuri me mira fijamente a los ojos. Te observo. Su expresión es amable y curiosa, como si estuviera buscando algo. Avergonzado, aparto la mirada. No, no lo hagas. A veces, una persona vejo misterios incluso para sí misma. Y tú, que eres honesto y empático, recibe el arma que purifique. Te digo, podrías tener sentimientos que no sabías que tenías. En cualquier caso, creo que sería una chica muy afortunada si tú sintieras lo mismo por ella. Yuri. Me estás superestimando. Y soy un tipo bastante sencillo. Así que entiendo bastante bien lo que siento. Ni de lejos soy tan sofisticado como tú. Ah, eso no es un cumplido, ¿no? Es lo que es, punto. En fin, ya que estamos aquí, ¿te gustaría leer un rato? Bueno. Bueno. Si tienes claras, claro. Si tienes ganas. Si tienes ganas, gano. Win. Win. Yuri. Win. A la madre. Tengo que distraerme con algo. Con tus dedos. A la madre. Hola, Mónica. ¿Quién te hacía la voz? Era yo, verdad, chingada. Sí, eras tú. Fui yo, me di mi putazo con la ventana. Muy bien. Un rato después, Mónica llama la atención el resto del club. ¿Por qué no compartimos ahora nuestros poemas? Antes de que me dé cuenta, todo da vuelta a la normalidad. Todos vamos a recoger nuestros poemas. Hago contacto visual con Mónica, que me sonríe. ¡Sonrío! ¿De qué estaba hablando con Sayori? ¿A quién le enseñe mi poemas primero? A ver, a ver, a ver, a ver. Hicimos un poemas. ¡Claro que hicimos un poemas! Los tomó 15 minutos, chingada. Pip, 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 pip. ¿A quién, a quién, a quién, a quién, a quién? Eh, 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 eh. Blah, 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 blah. Chique su madre, vamos a mostrárselo a Sayori. Bueno, ¿quién haces vos a Sayori? Ah, creo que yo. Oh, fuck. Siquiera se la hago yo. No está mal, supongo. No está mal, supongo. Vamos, se tiró tu motón que no te gusta Bueno No te preocupes por mi opinión No en vano lo escribiste para otra persona, ¿no? Pendeja, ¿sabes lo que tuvimos que hacer para escribir este poema 100% perfecto para ti, chingada madre? Seguramente sea para Natsuki ¿Eh? No, no lo escribí para nadie en concreto Bueno, sí, fue para ti, pendeja, ¿no estás viendo? Ya, tal vez Aunque, bueno, eso no es lo que quería decir En fin, no pasa nada La verdad es que no estás diciendo a mi madre Así que, estás haciendo muchas amistades Tal vez como esperaba quisieras, eso me hace muy feliz Y tú también eres feliz, ¿no? Y yo soy feliz, y eres feliz, y somos felices Y el club es feliz Bueno, creo que sí Muy bien Eso es lo único que me importa Gracias a Bobote Ya no puede gritar, pobrecita Es que está triste Ah, sí Sayori ¿Pasa algo? Eh, no, nada Es solo que hoy estoy un poco aburrida Eh, jeje Eh, muy bien Avísame si necesitas algo Claro No te preocupes por mí, ¿sí? Ya puedes ir a jugar con los demás Si insistes Bien Hoy me iré a casa un poco antes Sayori Dile a Mónica que no me se sienta bien Que no me sentía bien, ¿sí? Antes de que pudiera decir nada Sayori sale del aula Canturreando por lo bajo Silvando, canturreando Y peleando por el mundo Hasta la próxima, todos Ok, ¿a quién sigue? ¿Quién chingada le está haciendo rebosar tú? Tú, tú, ya déjame descansar Ok Pues, no está mal ¿No está mal? Pues eso No es algo que me impacte de sobremanera Pero tampoco tiene nada que deteste Es solo que no es mi estilo, ¿está bien? Nada más Ahora que lo pienso, me recuerda un poco el poema Que de ayer de Sayori ¿Eh? ¿Tú crees? Sí, supongo que se debe a que Después de tantos años de amistad Ya piensan igual y todo Pero nunca me pareció que fuera su tipo Vaya, ahora resulta que Sayori tiene un tipo No tengo ni idea, la verdad Pero claro, pero, claro Eh, que, que hace, que hace alguien tan, eh, adorable Como ella, pensando tanto tiempo en alguien como tú Es como si estuviera cargando con un peso muerto Ah, tampoco hacía falta ponerlo así Piénsalo de esta manera De no ser por mí, seguramente volaría por un, con un globo de helio ¿Cómo un globo de helio? De esa madre Se podría decir que, que nos cuidamos entre todos Todos, eh, que cuidamos todos de todos, gracias Cada cual a su manera Lo que tú digas Pero sigo sin entender Ah, cierto Que se supone que tengo que enseñar mi poema Toma Ok ¿Lo leo yo o lo lees tú? Eh ¿Sí crees yo? Me quedé pensando Sí, porque ahí te vas a quedar siempre Seré tu playa En tu mente En tu mente hay miedos Dios mío ¡Qué bueno que le he miedos! Ibas a leer mi avos, ¿verdad? Y, y problemas El ¿Qué? Ah El asombro perdiste Sí ¡Ay, Dios mío! El asombro perdiste ¿Por qué? ¡Ay, estoy en pinche ciega! A ver En la sombra pediste Por pe Por pecar ¡Pesares! Con su verga, ¿no? Y penas Pero hay tanto en un lugar especial Una playa a la que iremos Más allá Más allá de la vista Está su orilla Un mar Un mar que resplandeciente brilla Los muros de tu mente se Sí Los muros de tu mente se fundirán Baja la luz de un De un sol celestial Seré la playa que se lleve Que se lleve tus penas Seré la playa Que libere de tus Sí Seré la playa que te libere de tus cadenas Seré la playa que haga latir tu corazón De una forma cuyo recuerdo has perdido Entierra los amargos pensamientos en la arena Toma mi mano Y que el sol Y que el sol barre ¿Sí? Y que el sol barre tu pena Que debe decir barra Pero bueno Ahoga tu inseguridad en el mar salado Quiero inmortalizarte con todos mis Quiero inmortalizarte con todos mis sentidos Quiero que tu recuerdo quede en tus huellas Quiero liberarte de las De las formas más Quiero liberarte de la forma más bella Y recuerda Y recuerda porque te adoro Cuando nuestros labios se hayan unido Seré la playa que se lleve tus penas Seré la playa que te libere de tus cadenas Seré la playa que haga latir tu corazón De una forma cuyo recuerdo has perdido Pero si me dejas estar a tu lado Seré tu propia playa Tu propia huida Aprenderás Aprenderás a quererte de nuevo Ahhhh Cuervir Si Si A la verga Nada ya la voy a hacer para allá Ahí está Ah Iba a hacer la pantalla 3 para atrás Ah ok Me dio la sensación de que tan solo escribía sobre cosas negativas Así que para variar Quise escribir algo con un mensaje positivo Además La playa es maravillosa Es muy difícil escribir cosas negativas sobre la playa Así que lo primero que decidiste escribir fue sobre la playa Y luego se te ocurrió el mensaje que querías transmitir Si Bueno Es por lo que pasó ayer Me refiero a cuando Yuri y yo nos percatamos de que Habíamos escrito sobre el mismo tema Yuri quiso elegir un tema común y que las dos escribieramos sobre de él o algo así Ah Aunque esto es muy típico de ella Sugiere que escribamos sobre un tema sencillito para intentar impresionarme con algo muy rimbombante Nah No me importa Igual cumplí con mi parte Digo Es cierto que mi poema me quedó un tanto metafórico y así Pero no tiene nada de mal escribir algo así de vez en cuando Como mínimo fue una práctica excelente ¿Qué hora sigue Yuri? O Mónica Sigue Yuri Vamos a dejar Mónica sin algo Tú lo hacías, ¿no? Sí Entiendo ¡Sapopote! Creo que tu estilo está mejorando en líneas generales ¡A mi cabeza! No obstante Se siente un poco idiota ¿Eh? ¿Para qué? Es solo que Es que no dejo de darte consejos E igual tendrías que haberme dicho claramente que prefieres otro estilo de escritura Tal vez suene demasiado arrogante ¡Qué tonta soy! Yuri, eso es... Yuri, eso es... No No lo entiendes Nadie lo entiende Me paso demasiado tiempo preocupándome por lo que está mejor y peor No solo contigo, sin también conocer lo que dice Yuri Ahora entiendo por qué a nadie le gusta hablar conmigo Y por eso mismo Mejor no te digo nada sobre tu poema Punto, punto, punto Yuri apoya los brazos en el pupitre y hunde la cabeza entre ellos Apoya los brazos y los hundo en la cabeza y la fragada y no sé qué más No es la primera vez que la veo hacer eso Creo que lo que... Creo que lo hace sonar peor de lo que es Punto, punto, punto Sinceramente, si la gente no quisiera hablar contigo Yo creo que lo harían mucho más evidente Sé que te gusta leer demasiado entre líneas No obstante, hay cosas en las que basta con tomárselas al pie de la letra Es que... Me he acostumbrado tanto al tema Que así me hace difícil entender cualquier otra posibilidad ¿Te has acostumbrado a qué? ¿A qué? Dímelo ¿A leer demasiado entre líneas? ¿A que me rechacen? Yuri ¡Sapopote! Es cierto No pretendía sacar este tema Mucho menos leyendo un poema Obviamente dedicado para Sayori Pero como quiera Yuri se aleja de mí Me alejo ¡Se alejos! ¡Debería ser! ¿Eh? ¡Por favor! ¿Eh? Por favor, no quiero que me... No quiero que me de eso ahora mismo Tengo cosas sin que vencer ¡Víjeme! ¿Estás segura? Yuri asiente ¡Asiento! ¡Muy bien! Dejaré a Yuri en paz ¡En paz! Es casi imposible reconfortarla o animarla en este momento Cuando quiere estar a solas Cualquier cosa que diga o... No hará más que empeorar la situación Me siento mal Aunque espero que no se fade conmigo Esperaría que siga siendo un poco mejor Pinches personajes Viporales, voy al chile ¿Qué ves? Vean, si es armónico, hombre Y lo por favor elegiste, cabrón Al chile ¡Hola! ¡Sapo puta! ¿Has pensado en qué batería quieres usar para tu lectura en el festival? Bueno Estar en el club es una cosa Pero leer frente a un montón de gente Tengo que pensarlo bien ¡Muy bien! ¡Pero sin presiones! Haz lo que hagas, seguro que todo sale genial De hecho ¡Me encantaría verte cuando lo hagas! ¡Evi! ¡Vamos a ver el poema de él! Pinches tíos, Mónica Al chile Súper entusiasmo ahí, güey Dejo que Mónica tome el poema Que estoy sujetando Me gusta Ah, ¿y ya? ¿Sacó el juego? Creo que es muy del estilo de Sayori ¿Ah, sí? Sayoritos son mis amigos, ¿verdad? No me sorprende que tuvieran este tipo de cosas en común Ah, bueno Es verdad que somos muy amigos Pero Sayori y yo somos muy diferentes Mmm Sí, es posible Pero igual hay otras similitudes que no podrían ni imaginar ¡Ambos comen! ¡Y tienen dos brazos! Y dos ojos Y una nariz Y una boca La forma en la que habla de ti Es como si ambos se preocuparan muchísimo Porque el otro esté bien ¡A la fregada! Y yo Mónica que ¡Ambos tienen dos ojos! ¡Dos brazos! ¡Una nariz! ¡Un pedo! ¡Marico! Y leí los guapote ¿Qué? ¿Qué? Y Mónica que Ahora entiendo todo Eliminar Eliminar Eso es lo que siento Lea tu problema Tu problema Tu problema Lo que sea Seguro que no estás viendo Más de lo que hay Ah, se nota Tengo que bajar mis poderes ¡Puede ser! Increíble Suena igual que Yuri En fin De la forma de describir Es bastante dulce Se nota que le gusta Expresar las emociones Con la felicidad Y la tristeza ¿Quién iba a decir Que alguien tan feliz Pudiera disfrutar De la tristeza? Sí No me lo esperaba La verdad En fin Para gustos colores Y tú tampoco Deberías tener miedo A experimentar un poco En fin Voy a compartir Mi problema contigo ¿Sí? Pues... Muy bien ¡Recíbalo! ¡A la Virga! Una dama Que lo sabe todo Hay una vieja historia Sobre una dama Que recorre la tierra La dama Que lo sabe todo Mónica, ríndete Esta canción Es la de Escalar al cielo Por favor Sí There's a lady Ok Ok Una hermosa dama Que recorre ¿Qué? Que encontró Todas las respuestas Todos los significados Todos los propósitos Todo lo que alguien Buscó alguna vez Y aquí estoy Una pluma Vagando por el cielo Víctima de las corrientes Del viento Uy Sí está Día tras día Busco Busco Sin apenas esperanza A sabiendas De que las leyendas No existen Pero cuando Todo lo demás Me falla Cuando todos Me dan la espalda La leyenda Es lo único Que me queda La última estrella La dama La mira a los ojos Y su mirada Es infinita La dama que lo sabe todo También lo que estoy pensando Antes de que pueda hablar Responde a una voz Con una voz hueca He encontrado He encontrado Todas las respuestas Estas son el tipo Son el tipo de cosas Que dan sentido A la vida No pretendo poner Un filosófico Ni nada así Pero es algo Que pasó por la cabeza Y quise escribir Sobre ello Ya veo De hecho Estaba escuchando La canción De De Mejor Me quedé En el cielo Andale Nunca me he perdido Mucho pensamiento Soy yo estúpida Me parla Yo soy Mónica Y lo que dijo Slade Ah bueno Es tu show Tú hablas Mona En cierto modo Es hasta paradójico Es decir Si tuviéramos Todas las respuestas ¿No deberíamos De tener sentido El mundo? Hay una cosa Que me llamó La atención Parece que Todas las integrantes Del club Prefieren Escribir Sobre cosas tristes ¿Y eso Te sorprende? Todos somos Infelices No tenemos nada De lo que escribir ¿No crees? Los humanos No son criaturas Bidimensionales Creí que tú Los sabrías Mejor que nadie ¿Te refieres A que somos Unidimensionales? Ah Si eso Somos PNGs En un juego En fin Aquí va el consejo Poemil del día Eh Te pueden A ti idea Si no quieres Compartir tus obras Porque temes Que no sean Lo bastante buenas Puede ser muy duro Obtener una respuesta Es diferente A algo De lo que diste Cuerpo y alma No obstante Si encuentras A más gente Que disfrute escribiendo Lo que compartir Se vuelve mucho más sencillo Porque esa gente No se limita a decirte Si escribes bien mal O mediocre Esa gente Tendrá en cuenta Todo lo que evocaste En tu creación Y las cosas Que podrás mejorar Es algo que te anima Es algo que te anima Mucho más Y que te incita A seguir Quiriendo mejorar Es casi como Tener tu propio Club de Literatura ¿No te parece? Ese es mi consejo del día Gracias por escucharme ¿Está la bestia? Bien Ustedes tres Ya compartimos Los poemas ¿No? Biche música Mónica Cambia de hablar normal A tener ese rostro En un instante Jajajaja Es que se está actualizando Ahora va a ser A la madre Otra vez ¿Por qué no empezamos A pensar? ¿Quién está ahí? Es cosa mía Como acabas de decir Algo muy raro ¿Eh? ¿Eres tú? Ah, sí, es cierto Es cierto Sonó fuera de lo normal Sí, es cierto ¿No te referiste Al grupo Con tu muletilla habitual? ¿Cómo? No tengo ni una muletilla ¿Por qué está tan raro Hoy el ambiente? Hasta Yuri Está afectada Ah Un ambiente renarecido Suele presagiar Cosas terribles 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 Si Puede Si puede que en tus libros Miren Lo único distinto Es que Sayori No está aquí Ah Es verdad Sayori Sayori siempre ayuda A levantar el ánimo ¿No? Cuando no está ahí aquí Es como si nos faltara algo ¿Dónde demonios se metió? Pensaba que se habría ido a mear A la madre Pinchera orteñota Natsuki, por favor Esa boquita Ahí vamos Es cierto que no se sentía muy bien En relación con Sayori Y después Hoy estuvo evitándome Así que no quería forzarla Y... ¿Por qué Yuri? ¿Por qué puedes sacar de curiosidad Yuri? No me lo esperaba de ti Pues bien Vamos a calmarnos Hablé con ella Y no hay ningún problema ¿Y qué te dijo? Cosas que no puedo repetir Porque me habla solo a mí Perdón Dedicamos a... ¿Es tu muñeca acaso? ¿Tú eres de 32 minutos? Necesitamos crear a cada uno Este fin de semana ¡RESPONDE! De la madre No cambies el tema, Mónica Ya sé Ya tengo claro Lo que quiero hacer Sí, cierto Natsuki preparará cupcakes Pero necesitamos un montón Y de distintos sabores ¿Natsuki, podrías hacer esto A tu sola? ¡Acepta el desafío! En cuanto a mí Me encargaré de imprimir Y unir los folletos de poesía Sayuri me echará una mano Con el diseño Y Yuri Yuri, tú puedes Chicas ¿Me ayudan a pensar algo para Yuri? Yo Está bien No haré, Mónica Bailaré Bailaré para todos No, no No es eso Me desharé de esta ropa mundana A la madre Eres la más adultosa de todas Natsuki ¿Qué visible duda? Ah O sea ¿Ella tiene más talento que yo? O sea Es más porque Días de tontes, ¿verdad? Es porque está más alta, ¿verdad? Es porque está más rica que tú Natsuki también está poniendo mala cara Ah Hasta yo me doy cuenta No supe valorar Eh, no supe valorar a Sayuri Ahora que no está ¿Tienes aún más presión? Ah ¿Qué lo haré para Para crear ambiente? Eh, pues Yo O sea, todo este tiempo Yuri estuvo dedicándose a sí mismo A su propio monólogo Sobre que iba a bailar la chingada Sí Me encanta crear ambiente Yo hago el pancho Yo hago el desmadre Hasta arriba, hasta arriba Intenta Yuri Y dice que Para arriba Para arriba O como era Para abajo Sensual Un movimiento sensual Sensual La expresión de Yuri cambia de golpe Después de ¿Qué? Después Después Se concentra En su pupitre Y empieza a sentir Así Parece que tu cabeza va a toda velocidad Fantástico Serás de muchísima ayuda Yuri En fin Solo quedas tus abobones El único y verdadero y no Esa es mi frase Pero si no digas eso De hecho Natsuki y Yuri tienen trabajos bastante difíciles No estaría de más que les echaras una mano Aunque también podrías ayudarme a mi Pero agradecería un montón Ah Pues Mónica insinúa que debería pasar el fin de semana Con una de las chicas del club ¿Qué demón se supone que debo decir? Ah Bailaré Bailaré No No me vendría mal algo de ayuda Bueno Aunque no sepas cocinar Siempre puedes encargarte del trabajo sucio Mónica No me deja opción Y tampoco puedes Quedarte con los brazos surosados Así que pues Porque ahora te lo he cortado Cállate el hocico Te golpeo Eh Natsuki se mete a una clase de excusas Mmm Natsuki Si no me lo recuerdo Dijiste que podrías encargarte tú sola de hornear ¿No? Puede que Sapo ¿Qué? Jajaja 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 Si no haces sentir como un estorbo Por lo tanto Sería mejor que ayude con las decoraciones Espera Yo no dije eso Además ¿Qué tiene de difícil preparar unas pocas decoraciones? Mucho me temo que estás poniendo pretextos para que ¡Sapo! ¡Mamame! ¿Pero qué dices? Es un trabajo sumamente meticuloso ¿Y hornear no? No ¿Qué piensas que...? Chicas, chicas Relajémonos un poco Sabemos que las tensiones están alergidas como chicos de este agua esponja ¡Ah, ah, ah, ahora el peneje para el chino va a sermonear! Jajaja No ha tenido Saboputa la oportunidad de pasar mucho tiempo contigo, ¿sabes? Conmigo, ¿saben? Estoy segura de que quiere Acabo de decir que... Yo tampoco me lo esperaba de ti Lo siento, perdona Solo decía ¿Podemos acabar con esto de una vez? Sí Saboboda Estás de acuerdo, ¿no? Todo depende de ti Ah, claro Muy bien En ese caso Las chicas me miran fijamente Sin duda alguna pienso ayudar a... Tan 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 ¿A quién quieres ayudar, güey? Tan 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 ¡Ay, güey! ¿A quién estaría bueno? Descubrirán la decisión en el próximo capítulo Porque ya son cincuenta y tres minutos ¡Uy! Ya, espérale, güey ¡Uy! Bueno, esperamos que les haya gustado el video Si fue así, denle like Compártelo Pongan favoritos Suscríbanse Si no están suscritos Y ya podemos descansar Ya hicimos cinco videos de corrido Y ya Necesito dormir Cada video de una hora Hemos estado grabando por cinco horas, güey No mames Voy a amanecer ronca Ya me vi Al chile Voy a ver a guardar Sí, por favor Mónica No Ya me dio miedo Este Sí Y bueno, pues Sin más por el momento que agregar Quizás pide Felicia Neocatras 2 en la siguiente, niños Espera ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Espera ¿Qué? A ver ¿Qué quieres ver? Creí que iba a salir alguna especie de easter egg Pero no hay nada De aumenta, ¿no? ¿Quieres salir a volver a la historia? Sí No Oh Oh ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué verdad? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué verdad? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué verdad? ¿Nani? ¿Qué? 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 Oh Entonces los archivos de Oh ¿Eso es lo que podemos ver en el Switch? Yo supongo ¿Qué? 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 Partidas ¿Qué? Bueno, estos son nuestros saves? Supongo Personaje de juego interno ¿Qué? 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 pasenar cosas confidenciales o permanentes si necesitas acceder a los archivos de archivo encriptado compartido cópialos en tu dispositivo desechable y conéctalo directamente en tal cosa, no lo copies aquí REA está trabajando para configurar un servidor proxy para el correo con el que tener una comunicación remota funcional sin tener que preocuparnos de lo de arriba hasta entonces no tengas nada en línea, Paula, what the fuck pruebas copia de archivo de dispositivo desechable programas what the fuck is this nuevas tareas casos de prueba de un nuevo modelo genético idea de optimización del tiempo del servidor recopilación de datos automática migración de datos de recursos encriptado el lunes ideas ideas para los tipos de búsqueda de datos representación de visuales datos de audio cambio en el entorno del mb no sé qué es eso manipulación de la variable persistente marcas de tiempo análisis de patrones no requieren demasiado tiempo del servidor discusión sobre el tiempo ya sabes quién vuelve a distraerse más de la cuenta debo ser más tajante con eso de mantener la concentración ya sabes quién no no, güey, la frase ya sabes quién ajá o sea, qué virga cinco cinco cinco, no hay nada historias paralelas historias paralelas historias paralelas ¿alguno? confianza parte 1 confianza parte 2 confianza parte 2 las historias paralelas desencontrará relatos de amistad que no entran directamente relacionadas o con lo que ocurre entre el juego principal intenta escribir poemas para los distintos personajes y ver sus escenas principales en Ducky The Literature Club para conseguir las seis estrellas paralelas oh ya entendí imágenes sí son wallpapers what the fuck estos son los poemas yo me imagino ajá y estas imágenes estas bolitas rosas son como lo que hemos desbloqueado ajá a chinga, a chinga, a chinga ¿qué? baja, baja, baja ¿hachisarte conceptual? sí oh sí, eso, Yori los diseños originales según cuando Anatsuki me día lo mismo que las demás ajá sí ay, mira eso ya lo vimos en Twitter, ¿no? eso también yo creo que sí no, no estoy del todo en Twitter oficiales las tenía elegir fondo de pantalla ah, chinga ¿puedo poner esto como fondo de pantalla? sí, puedes poner wallpapers ah, la fregada está bonito ah fondo de pantalla, sí logro de bloqueado error no tengo idea what the fuck música qué bonito sí, es de Lost de aquí de aquí what the fuck esta parte final la verdad es como que qué pedo música sonido pantalla idioma aplicado ok estas son como que las opciones normales ajá las cuatro veintidós de la mañana hola son las cuatro veintidós sí bueno, ya se pueden dar una idea hemos estado grabando como por cinco horas así que pues ya sabrán desde qué horas empezamos a grabar ya viste el diseño nuevo de Mónica diseño nuevo de Mónica sí, es esta ¿cómo que diseño nuevo? el diseño nuevo no es el que tenía normalito en el chibi ¿por qué? ¿qué pedo? pues todas tienen diseño nuevo bueno, sí o sea, este arte que estamos viendo pero Mónica tiene dos ajá porque esa lloría está tapada mira, daré que caí a ver, salir oh, no era lo que tenía en mente te siento que le hagas el escritorio pero bueno, ya terminó esto supongo que ya podemos despedirnos este, sí me gustó el nuevo contenido what the fuck pero sí me sacó de como que a la oír esto es muy interesante oye, figurate que puedas ver eso en el Switch pues supongo que por algo lo crearon ¿no? porque lo puedas ver en el Switch ah, bueno, está interesante lo demás bueno, por eso no, sí si yo os prometo que estés bien feliz ya no, cuando nos vemos en la siguiente, niños sí ok bueno, pues ya no, sí Gracias por ver el video.